Estados Unidos advierte al presidente Hernández, presidente de Honduras, no nos esconderemos a la hora de denunciar a ningún líder. El mandatario hondureño está siendo investigado por la Fiscalía de Nueva York por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El texto dice lo siguiente. El portavoz del Departamento de Estados Unidos, Ned Price, recalcó este lunes el compromiso de la administración Biden en la lucha contra la corrupción y al ser cuestionado sobre la situación del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández aseguró que en Washington no se esconderá a la hora de denunciar a ningún líder. Esto lo afirmó al ser interrogado sobre el presidente Hernández. Estamos intentando acabar de raíz, dijo el representante de Biden, con la corrupción dondequiera que sea, bien sea en el hemisferio occidental o en cualquier otro lugar. ¿A qué viene esto? ¿Cuál es la relevancia de esto? Bueno, resulta que en mayo del año pasado, cuando el presidente interino Juan Guaidó nuestro presidente, Juan Guaidó, inició una gira electrónica de encuentros con mandatarios de otros países. La primera de esas entrevistas fue precisamente con el señor Hernández de Honduras y lamentablemente el presidente Guaidó presentó a Hernández diciendo que era su aliado en la lucha contra el narcotráfico. Por supuesto, un error lo comete cualquiera. Por supuesto, esto es un error no imputable al propio Guaidó. Guaidó no tiene por qué saber de todo. Esto es un error de su staff, de su grupo de asesores. Un hermano del presidente de Honduras ya estaba convicto, confeso, juzgado, condenado y preso en Estados Unidos por narcotráfico. ¿Entiendes? Eso pasó en mayo del año pasado y algunas voces se levantaron para señalar ese error y la necesidad de corregirlo. Bueno, hasta el día de hoy no ha habido una sola palabra del gobierno interino para marcar distancia, como está haciendo el gobierno norteamericano de ese señor y de ese caso. Entonces, ayer, cuando informamos nosotros sobre esta situación, referimos también esta situación desde de mayo pasado. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, quienes me ven desde hace algún tiempo, quienes recuerdan nuestro programa de titulares que teníamos en un canal de televisión cuando ese era un canal de noticias, recordarán que nuestro propósito acá no es leer titulares, porque usted sabe leer. Usted que me está viendo, sabe leer. Usted que me está escuchando, sabe leer. Yo no voy a leerle los titulares. Eso no tiene ningún sentido. Lo que yo siempre he hecho, tanto en televisión como en radio, es ubicar la información y darle su contexto para poder entender la importancia de la misma, la relevancia de la misma y lo que hay que hacer con ella. Bueno, eso fue lo que hicimos ayer. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, precisamente porque en aquel momento el señor Guaidó era nada más y nada menos que presidente interino del país. Es decir, el señor Guaidó nos representaba, me representaba en su condición de presidente interino y si lo está haciendo, entonces yo como ciudadano tengo el derecho y la responsabilidad de decir si vas a ejercer esa vocería, hazlo correctamente, porque este es un error muy grave, sobre todo cuando una de las lesiones que utiliza Guaidó para enfrentarse al gobierno, es decir, que este es un narco régimen. Entonces, ¿cómo es que vas a acusar a un narco régimen cuando presentas a un señor incurso en narcotráfico como tu aliado en la lucha contra el narcotráfico? Ese es el tipo de cosas que tienen que ser revisadas y que tienen que ser corregidas y que nosotros como ciudadanos no tenemos por qué ocultar, taparear ni alcahuetear. Si lo tenemos que señalar para que sean mejoradas, para que sean correctas. Eso es lo que hace uno como comunicador y como ciudadano y sobre todo como demócrata. A mí nadie me va a venir al estilo de Osado Cabello diciendo no, aquí no se habla mal de fulano. No, los demócratas debatimos, discutimos, conversamos siempre desde el respeto, siempre desde la consideración, siempre debatiendo las ideas, no descalificando a las personas que plantean las ideas. Eso es lo que hacemos.